muy buenas chicos y chicas bienvenidos al canal bienvenidos a zampajuegos estamos aquí con final fantasy 7 remake que nos toca lidiar con el monstruo que dicen que va a matarnos pero lo tengo no muy claro solo por lo que no lo hemos pasado acelerado que el degredito de los de los que no me gusta la que está es que la cifra y las que la persona que la persona que la gente que la gente que es rica que la gente que es la gente que la gente que es la gente que es la gente que es el No hay suficiente para que se acuerda a la de los que se acuerda a los que se acuerda. Y lo que se acuerda a la de los que se acuerda, incluso si se acuerda. Ok, entonces. Vamos a hablar de los que se acuerda. ¿Qué es Mako? El alivio de la vida? El alivio de la vida. El alivio de la planeta. Pero Shenra siempre sigue subiendo como un alivio de la comida. ¿Qué piensas que suceda si no te parla? Hmm... We do indeed keep on snurping hell, as you say. But... For whose benefit, I wonder. The true nature of Mako is known to one and all, yet the people willfully turn a blind eye to the cost. As you must surely be aware. Don't you dare try to put this on us! If anyone's going along with your plans, it's cause you brainwashed them! Such methods are beneath me. As are you, my faithful sewer rats. Penseforth allies of wicked Wutai, our sworn enemy. Thank you for stoking our people's patriotic river. Wutai! The hell we are! Ha 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 ha! You still don't understand your role in this. Huh. What did I do? ¿No viste? Los hombres nunca estaban en control. Nunca hubo nada más que los peones en nuestros planos para vender una gran y gloriosa guerra a la gente. Y tus instrumentos de insurrección se detenirán. Cuando nosotros lo elegimos... ¡Dios, Dios mío! Ahora nos levantemos la escena de nuestro primer evento. El trial en el Ego Extremis Group Avalanche. Terrorist conspired with Mutai in Midian. Tu guilt es undeniable. Tu punishment es muerte. ¡Gracias por esto! Ya estoy gorda de todo esto. Es solo que se loälles. Qloud, saca de la marea! ¡Estamos listos de tu hombre! ¡Estamos listos de tu hombre! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Buzz off! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Face two of the combat trial! ¡You've seen by the fraction of this machine's crew capabilities! ¡Freak! ¡Now, show me how fast you can run! ¡Ghomp! ¡We need to come up with a plan! ¡Suscríbete! 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 ¡Brisses! ¡Ugh! ¡Agela, para mí! ¡ mgatequenses... ¡Vamos! Vamos, Ygrin ¡Estás listo! ¡Vamos! ¡Vamos a tener un poco de la lucha! ¡Suscríbete al canal! 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 Ha sido buena la batalla, ¿eh? ¡Muy buena! En una expansión un poco estrecho, pero me ha gustado mucho, la verdad. Bueno, vamos a disfrutar lo que viene ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay mucho que se ha hecho. Tal vez no estás bien. Ah, él vive. Finalmente awake, ¿estamos? ¿Estás? Aerith. Es Aerith. ¿Y tú? ¿Estás? Cloud. Feliz de conocerte de nuevo. ¿De nuevo, eh? ¿Qué? ¿No recuerdas? ¿Qué sobre las flores? Ah, la chica de flores. Y esto es... Una vieja iglesia en el sector 5. Vienes a cruzar a la ropa sin tan tanto como mirar abajo. ¿Qué? 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 No, no. No, es especial. Oye, no no es buena para nada. No, no, es especial. Oye, no es bueno para nada. Puede ser, pero realmente no me preocupo, solo tenerlo es suficiente, fue un regalo de mi madre. Es bastante locura, ¿no? Nos reunirnos de nuevo como esto, deberías estar un tiempo. Simplemente por el hecho de haber llegado hasta aquí, ¿vale? ¿Vale? Yo me voy a ver, gracias. ¿Y quién eres? Él es mi guardia. Y un soldado. Muy bien, ¿eh? Un soldado? Ex-soldado. Bueno, ¿qué sabes? Tienes los ojos, al menos. No te preocupes, ¿no? El guardia no es tan diferente de mercs, ¿verdad? ¿Estás bien? Eh... Me he guessed. Desde el soldado. Solo haz esto para mí, ¿vale? Bien, pero te va a costar mucho. Mucho, ¿eh? Un día debería hacer eso. Bueno, eres un poco extraño para ser uno. ¿Qué clase? Primero. Si te vas a mentirme, al menos intento hacer que crezca. ¿Vale? 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 ¡Vale! Seg momento, ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ahí! ¡Hey! ¡No te disparas! ¡Oh, man! ¡Hey! ¿Estás bien? Probablemente... ... o... tal vez no... ... o si hay que descargarse en ella, ¡estás terminado! ¡Ale, señor! ¡Nos traemos ella en... en un pie! ¿Qué ahora? ¡Ren! ¡Muy bien! ¡No te disparas! ¡No te disparas! ¡Pero señor! Podría que descarga eso. ¡Por acá, le tiro! ¡Por acá, le tiro! ¡Jibre! ¡Solo ahí! ¿Solo ahí! ¡Para ahora, mas te disparas! ¡Para ahora que... ¡Bara ahora! ¡Vamos! ¡No hay que escuchar! ¡No hay que escuchar! ¿Qué chulo aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!